Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde que nos esté viendo Aquí estoy yo en el nuevo tutorial de papagorila.com Bueno, .com, aunque profesionalmente somos a papagorila.wigs.com barra papagorila Muy bien, mis monkeys, yo os voy a contar cómo utilizar la nueva página web de Papagorila Como podéis ver en redes sociales, nos hemos mudado a una maravillosa jungla En la cual les voy a explicar cómo navegar sobre ella Como veis, aquí tenemos una canción que es música ambiente sobre la jungla Pero si usted no quiere escuchar nada, solo tiene que darle el paus Muy bien, siempre la caseta que está arriba, como veis aquí, que pone New Será el entrevistado de la semana, que esta semana es Sergio García de Leo Barnett Pues muy bien, usted entra sobre la entrevista, sobre su caseta, perdón, que le quería decir, mi hijito Y aquí vemos cómo está Sergio García, ahí cogiendo un poco de sol, con la ventana abierta Usted entra en Sergio García y puede, como novedad, elegir qué sección ver y cuándo verla Muy bien, imagínese que usted quiere ver la entrevista completa Ay, pues va directamente a entrevista completa, pero imagínese que a usted le da pereza ver la entrevista completa Pues a partir de ahora puede ver la entrevista por secciones Mira, que me quiero nada más ver la entrevista de la parte de ¿Y tú quién eres? Pues bien, pulso sobre este iconito O si quiere ver hablando de publicidad en general, pues pulso sobre este otro O si quiere ver la publicidad y tú y una historia de amor, pulso sobre este corazoncito O si quiere ver movida la agencia y otras mandangas, ay, 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 pulso sobre esta casa Y si quiere ver la entrevistada que le lanzó la pregunta a Sergio Y ver que él respondió y qué pregunta lanza, tiene que pulsar sobre de gorila a gorila en ese interrogante Ay, mi hijito, qué novedad más grande También puede ver nuestra foto con aquí, mira quién está aquí Y Justino y Sergio García, aquí está nuestro Monkey Juan, nuestro Monkey Fry, nuestro Monkey Paco Y aquí está su foto oficial, la de nuestro papá gorila de esta semana ¿Qué por qué está esta alfombrita? Ay, puedes cubrirla en la entrevista, güey Bien, pues volvemos a Leo Barnett Volvemos a la jungla Y usted puede bajar, como indica esta flechita, puede bajar sobre nuestra jungla Y presionar las demás casetas Mira, sí hay algunas que están cerradas, pero poco a poco irá abriéndose Aquí le dice, quietune, así que no entre, señor, no entre, ya entrará Pues bien, puede entrar en la entrevista, señor Erasmo Shackleton TVWA o del Campo Sanchez Sanchi por ahora Pero también le recomiendo entrar a la caseta de los Monkeys Usted puede entrar en la caseta de los Monkeys y descubrir muchas cosas sobre ellos Ay, sí, como lo oye, muchas cosas sobre ellos Ay, a ver si este wifi se encarga, allá está, mira, mira qué horterada, qué caseta más bonita tienen estos Monkeys Aquí vemos a la Monkey Sara Larios, aquí vemos al Monkey Paco Alonso, aquí vemos a la Monkey Tania Vélez Aquí al Monkey Francisco Castilla y aquí al Monkey Juan Luque Ahí están haciendo de sus trastadas con su cámara, con sus plátanos, con sus pelotas Anda, si está la Mónica González, que tenemos una Monkey en Portugal y es Mónica González Aquí podemos verla También está, mira, por ejemplo, que quiero ver qué ha hecho esta Tania Vélez ¿Qué me cuenta esta Tania Vélez? Pues muy bien, pulsa sobre su perfil y aquí podemos ver Tania Vélez y su definición, su foto, qué guapa es Tania Vélez Y usted pulsa sobre aquí y puede mandarle un mail a Tania Vélez, muy bien Pues esto ha sido todo, mis Monkeys Usted puede presionar, es tan fácil esta página web y tan visual y tan bonita Que estoy seguro que le va a encantar Bueno, Monkeys, esperamos su comentario Denle la like aquí abajo Y comenten todo lo que quieran Porque aquí estoy yo, aquí estoy yo para resolverles todas vuestras duditas Muchas gracias por vuestra atención Y buen día, buena noche Y buena todo lo que esté haciendo ahora, señorito Un beso, Monkeys Un beso, Monkeys